Hola, mi nombre es Alexandra Sandoval y soy una de las fundadoras de Huerta Urbana. Hola, mi nombre es Mónica Sandoval, soy la propietaria de este proyecto que se llama La Casa del Té. Hola, bienvenidos a Luz de Hada, un emprendimiento de dos mujeres soñadoras caucanas. Bueno, nuestra experiencia como empresa en esta convocatoria fue bastante enriquecedora, ya que logramos aprender muchos conceptos nuevos y aplicarlos a nuestra empresa para poder tener un crecimiento en el tiempo que nosotros queremos. Y es lo que nos ha favorecido porque te orienta mucho, ya te enfocas a una sola idea y no muchas porque uno sueña y es muy bueno soñar, pero es muy bueno también centrarse en la realidad de tu proyecto. Entonces con la convocatoria realmente a mí como Casa del Té me ha servido mucho, he puesto en práctica muchas estrategias de ventas, también mucha parte organizacional dentro de mi empresa financiera que pues ahora se logran ver en nuestro proceso de crecimiento. Fue una experiencia maravillosa el participar en la convocatoria de Ingenia, nos aportó en muchas cosas interesantes, sobre todo poder mirar hacia adentro. Con diferentes factores, gracias al personal idóneo que tiene la Cámara de Comercio, aprendimos de direccionamiento estratégico, talento humano, sobre todo de una experiencia del servicio que es lo que siempre hemos querido con Milena, ofrecer este tipo de experiencias y la Cámara en su proyecto Ingenia nos colaboró hartísimo con esto. Sí, es muy importante que las personas que están con sus microempresas se inscriban a esta convocatoria porque pueden aprender muchas cosas que les van a fortalecer como tal su idea de emprendimiento y van a hacer pues que su empresa crezca en una forma muy rápida y exponencial. Yo invito a todos los microempresarios a participar de esta convocatoria porque realmente es una gran inversión que tú haces en conocimiento y el conocimiento realmente es lo que permite que estos proyectos nuevos salgan adelante y mucho más con la Cámara de Comercio que son los que tienen toda la experiencia. Entonces los invito a que participen, los requisitos son muy fáciles y básicos, entonces realmente ándense que no van a perder su tiempo. Invito a todos los microempresarios para que sigan creyendo en el Cauca, sigan creyendo en Colombia, que busquen como aliado estratégico a la Cámara de Comercio para que los apoyen así como a nosotras en nuestra misión de regalar felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!